Bueno pues nada, que nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer pues contándoles cosas muy interesantes. Ya os decía antes de irnos a publicidad que queremos conocer un proyecto, un proyecto muy interesante que, bueno, pues va a poner en marcha el CEI Maestra Caridad Ruiz. Vamos a conocer este proyecto que se titula Escuela Solidaria 2021 de la mano del director de este centro educativo, Diego Castro, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas Diego, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno Diego, queremos conocer, como decimos, este magnífico programa, este proyecto que, bueno, que ha pensado poner en marcha este centro educativo, bueno, ya que todos sabemos que este, bueno, este maldito virus, esta pandemia, que aparte está teniendo daños colaterales importantísimos en muchos sectores, uno de ellos también evidentemente son los niños, el alumnado. Bueno, este centro considera, y sobre todo sus maestros y sus maestras les preocupa también la salud emocional que pueda, bueno, pues que pueda verse afectada, ¿no?, por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Qué pretende precisamente el centro con este proyecto? Bien, lo acabas de decir tú, Rocío, lo que pretendemos, bueno, es atender esa salud emocional de muchos niños y niñas a causa de esta pandemia que nos está tocando vivir, ¿no? Bueno, existe una preocupación en el profesorado de este centro, pues darle, por darle la mejor respuesta educativa a nuestro alumnado y esa respuesta educativa tiene que pasar necesariamente por trabajar sobre su autoestima, sobre aspectos emocionales, sobre aspectos motivacionales, que se han ido perdiendo a consecuencia de esta situación que nos está tocando vivir. Entonces, el objetivo es ese, ¿no?, el atender a este alumnado. Veníamos desde hace tiempo, nosotros venimos trabajando a través de la biblioteca autorizada, atendiendo a los alumnos que tienen dificultades y lo veníamos haciendo con madre solidaria, que en horario de tarde, los martes y los jueves, atendía a este alumnado. Pero desde que empezamos con esta situación, con esta pandemia, pues las clases presenciales, la atención directa a estos niños, pues desapareció, ¿no? Entonces, claro, el profesorado consciente de la necesidad de estar ahí ahora, que es cuando más nos necesitan nuestros niños y nuestras niñas, pues creíamos conveniente crear este programa Escuela Solidaria Inclusiva 2021 para atender estos aspectos emocionales, estos aspectos motivacionales, porque el resultado escolar está vinculado directamente con la emoción de los niños, de las personas en general, ¿no? Pero, Diego, ¿cómo habéis llegado a esa conclusión? Es decir, ¿estáis viendo resultados académicamente, bueno, pues más bajos y estáis llegando a la conclusión de que puede ser por eso, porque se está afectando de manera emocional a los niños? No, no tenemos el resultado de que se esté afectando, o sea, que lo emocional ahora mismo está afectando los resultados escolares, no. Siempre ha sido una preocupación del profesorado de este centro y de la familia, porque esto es una comunidad de aprendizaje y trabajamos de la mano todos juntos, de atender a las personas, a los alumnos que más nos necesitan. Entonces, claro, sabemos que los niños con más dificultades son los que peores lo pasan en estas situaciones. Entonces, esta preocupación ha surgido siempre, ha estado siempre ahí latente. Lo que pasa es que queríamos dar un salto más, no queríamos que este alumnado que atendíamos antes de forma presencial dejara de tener esta atención. Y si bien ante esa ayuda la realizábamos con madres solidarias, con madres voluntarias, pues los maestros hemos dicho, vamos a ver, vamos a aportar también nosotros nuestro granito de arena, eso que todos llevamos dentro, esa solidaridad que tenemos dentro, y vamos a empezar también a trabajar de la mano junto con otro voluntariado para atender a este alumnado. No hemos notado todavía dificultad de los resultados escolares, pero sí lo que hacemos es una actuación de prevención a las dificultades que van a surgir. Vais a seleccionar una serie de alumnados, esos niños y niñas que van a recibir, digamos, este seguimiento, ¿no?, tutorial, estas clases extraescolares a través de un voluntariado. ¿Cómo, bajo qué criterio lo vais a seleccionar? Sí, vamos a ver, vamos a seleccionar a un alumnado que los tutores y tutoras de los distintos grupos están detectando que peor lo están pasando, ¿no?, que bien que puedan venir tristes por lo que está pudiendo ocurrir en el entorno, con falta de motivación hacia el aprendizaje, donde alumnos que no ven la importancia del trabajo, del trabajo escolar, me refiero, ¿no? Entonces, la selección pasa por ahí, ¿no?, alumnados que se encuentran en situaciones sociales desfavorecidas, esa es la selección que vamos a hacer. Entonces, por cada clase los tutores nos van a ir marcando dos, tres alumnos prioritarios, que ellos consideran prioritarios para atenderlos. A fecha de hoy, ya después de la selección que se han hecho, porque vamos a tener fundamentalmente al alumnado de toda la educación primaria, desde el primero a sexto, pues ya tenemos suficiente voluntariado, o sea, tenemos de sobra para atender a todos los niños que hemos ido detectando y que queremos darles esa respuesta. Como has dicho antes, no se van a tratar de unas clases particulares, el objetivo no es enseñar lengua, matemáticas, naturales, no, sino trabajar aspectos emocionales. Ya tenemos al EOE, al equipo de orientación educativa de San Lucas, al educador social, al orientador y alguna maestra, pues, elaborando unas pautas de actuación para el voluntariado, ¿no?, una guía para trabajar los aspectos emocionales. Tenemos maestras expertas aquí en el colegio, en el trabajo por emociones, bueno, pues nos va a venir muy bien a todo el que participe como voluntario, pues, esas estrategias para poder desarrollar con los niños. Me hablas de voluntario, Diego, ¿qué tipo de voluntariado vais a seleccionar?, ¿quién se puede presentar?, ¿quién puede ser voluntario? Sí, vale, mira, en principio voluntario puede ser todo el mundo, ¿no?, todo el mundo que tenga experiencia, que tenga interés en trabajar con los niños y con las niñas, ¿no? Pero tiene que tener, perdona, digo, un cierto conocimiento, ¿no?, sobre a nivel… Nosotros, sí, hemos elaborado un formulario de Google que vamos a colocar en la página web del centro y si alguien a nivel de la localidad, porque ahora la idea nuestra es que esto no se quede solo aquí, sino que sea extensivo a todos los niños de la localidad, ¿no?, que tenga interés a cualquier asociación de voluntariado que existe en nuestra localidad o fuera de ella que quiera participar, pues va a poder hacer ese formulario. En ese formulario viene una serie de preguntas, de experiencia con los niños, si ha tenido anteriormente, y luego hemos creado una comisión aquí en el centro para, de toda la solicitud de que recibamos de participación, hacer una selección. Es verdad, Rocío, que inicialmente esto estaba pensado para nuestros alumnos, pero vamos a ver, no debemos de quedarnos aquí. Si contamos con muchos voluntarios, queremos atender a otros niños y niñas de la localidad que también estén pasando por situaciones de este tipo, ¿no? Queremos ayudar a todos. Vamos a dar un salto más, vamos a ponerlo en fundinamiento con los niños, pero nuestra intención, y ya he tenido reunión con Loli, la presidenta de la asociación agregañariense, donde vamos a crear una sección dentro de esta escuela solidaria e inclusiva para atender a personas mayores, que les viene bien una llamada telefónica, decirle aquí estamos, te escuchamos, porque hay muchas personas mayores que no pueden salir de sus casas, se sienten solos. Entonces, queremos atender a las personas. Este es un proyecto donde vamos a trabajar esos aspectos emocionales, pero queremos dar una respuesta a las necesidades que están surgiendo a causa de la pandemia, pero no queremos que se quede aquí, sino que va a tener continuidad en el tiempo. Por tanto, yo, a cualquier asociación de la localidad, a cualquier persona voluntaria que tenga interés por ayudar, que tenga esa avena solidaria, que diga yo puedo dedicar un ratito de mi tiempo a atender a los niños o a atender a personas mayores, puede llamar a este colegio, al centro, donde le pasaremos el enlace para la… De hecho, si no, entra en la página web del centro, que también vamos a colocar ese formulario para que se pueda inscribir. Nuestra intención es eso. Te tengo que preguntar, y evidentemente, ahora mismo todos estamos pensando, bueno, pues esas clases o ese apoyo emocional va a ser de forma telemática, pero nos topamos con una realidad, y es que muchas familias no tienen esos medios o recursos en su casa. ¿Qué hacemos? Efectivamente. Ya tenemos previsto para aquellos alumnos nuestros que tengan dificultades tecnológicas, pues le vamos a dotar de un ordenador, de una tablet, algunos de los que tenemos en el centro. También la asociación de padres y madres de alumnos de nuestro colegio, pues ha ofrecido para, si fuera necesario, comprarle tarjeta de datos para que tengan internet. Y también vamos a reunirnos en esta semana con nuestro alcalde, con Víctor Mora y con otras asociaciones que nos puedan ayudar para sufragar los gastos que suponga este alumnado que tenga esas dificultades. O sea, el proyecto no se va a quedar en unas meras intenciones, sino que ya tenemos gente trabajando. Igual que te he dicho antes, que hay compañeros trabajando en esas estrategias emocionales. Tenemos otros compañeros del grupo, de la comisión, trabajando para los recursos tecnológicos que podamos ir necesitando. O sea, que está todo ya más bien encauzado, se puede decir, evidentemente. O sea, que está el proyecto ya más que encauzado. Diego, estamos viviendo situaciones desesperantes, situaciones difíciles. Hoy, precisamente, nos levantamos con todos los comercios, con todo el esencial cerrado. Los centros escolares siguen abiertos y los padres tienen miedo, porque lo vemos en las redes sociales, porque lo vemos en comunicados que mandan los padres. ¿Qué tienes que decir como director, como maestro y como ciudadano también? A ver, yo soy padre y, lógicamente, como padre, como docente, que estamos aquí, pues todos tenemos nuestros miedos, porque todos tenemos a nuestro cargo personas mayores que conviven con nosotros. Yo lo único que tengo que decir, y es que a fecha de hoy, los centros son lugares seguros, ¿vale? O sea, los protocolos que estamos desarrollando y el respeto que están teniendo los niños y las niñas, que ojalá la población hubiéramos sido tan respetuosos como los niños y las niñas, está haciendo posible que en los colegios no haya contagios. La inmensa mayoría de los contagios se están produciendo fuera, en nuestras familias, en la calle. Entonces, es verdad que existe ese miedo, es normal, pero tenemos que tomarlo con cautela, con tranquilidad. Es verdad que en nuestro colegio, por ejemplo, yo siempre lo digo, las familias están siendo muy respetuosas con las normas. Yo es verdad que les mando muchos escritos y todo, y ellos, en caso de una sospecha o cualquier cosa, ya inmediatamente nos están comunicando que dejan a su hijo en casa y eso por miedo a contagiar a otras personas, ¿no? Entonces, eso sí que es lo que deberíamos de hacer todo el mundo, que si nuestros hijos han entrado en contacto con un positivo o un sospechoso de positivo, pues bueno, se quedan en casa hasta que se confirme lo que sea. Eso evitará mayores riesgos, mayores miedos y todo demás, pero es que no tiene sentido que cerremos los colegios. Mira, el otro día nos reunimos en el Consejo de la Municipal y decíamos, no tiene sentido que se cierren los colegios si no cerramos la actividad extraescolar que hay luego. O sea, ¿de qué sirve cerrar un colegio si luego los niños van a poder ir al fútbol o al baloncesto o van a poder ir a los parques? O sea, la medida tiene que ser más generalizada y decir, pues bueno, se cierra todo, ¿no? Es verdad que ahora se han cerrado todos los comercios, pero ¿qué hacemos? Yo, un mensaje de tranquilidad en ese sentido. Yo también pienso que afortunadamente se ha estado comprobando, se ha estado viendo desde que se abrieron los colegios el pasado mes de septiembre, que son lugares seguros, que afortunadamente no son los niños los que traen el virus a casa, que eso es lo que sí es verdad y que se ha comprobado, sino que aquellos niños que se han afectado son porque, bueno, pues traen el virus desde casa con contactos que no se deben de tener realmente, Diego, porque si nos quedáramos los convivientes en casa y, bueno, lo único que hiciésemos fue ir al trabajo, hacer compras esenciales y quedarnos en casa, pues podríamos parar esto. Claro que sí. Así que, sentido común y responsabilidad, que es lo más importante. Pues sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, nos estamos contagiando por eso, porque no somos respetuosos. Yo te decía antes que ojalá todos fuéramos como los niños y las niñas, porque, de verdad, yo cuando los veo, cómo respetan las normas, los protocolos, las distancias de seguridad, es que es impresionante. Es que tú, un niño de primero que está todo el día con mascarilla, por ejemplo, y aguanta ahí, y nosotros los adultos estamos deseando quitarlo, o sea, son súper respetuosos y de ellos tenemos que aprender. Tenemos que aprender cada día y nos da una lección, vamos, a cada momento. Pues sí, son un ejemplo. Diego, nos quedamos entonces con ese magnífico proyecto Solidario, Escuela Solidaria 2021, que ha puesto en marcha el 6 Caridad Ruiz. Tenemos una página web del centro donde existe ese enlace para todas aquellas personas que quieran participar en este proyecto. Información sobre el mismo también, por si algo no le ha quedado claro en esta entrevista. Enhorabuena por esas magníficas iniciativas que tiene este centro educativo. Muchas gracias, Rocío. A vosotros daros las gracias una vez más por invitarme a poder difundir por el trabajo que realizamos en el centro. Y, como he dicho anteriormente, todo aquel que tenga ese interés por ayudar, tanto a niños como a personas mayores, cada uno en el terreno que más le guste, pues están invitados, esperamos con los brazos abiertos y entre todos juntos podemos conseguir los sueños que nos marquemos. Y uno de esos sueños es ayudar a todas las personas que nos necesitan, a los niños, a las niñas y, por supuesto, a las personas mayores. Claro que sí. Diego, un millón de gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.